El Quick, va a tirar el Quick, le va a pegar, gol de Velasco, gol, no lo sabe, le pegó directo, golazo, chácala, chácala, boom, gol, esperemos que pronto se consagre, aquí está el centro, el remate, gol, puede ser, Zúnica espera el centro, cruce defensivo correcto todavía, golazo, gol, gol, le sirve Moisés, Velasco juega de pared con Rey, se quita al defensor y le pega, hay un ligero...